Bueno, buenas noches. Vamos a explicar esto sumamente rápido para ver si lo podemos compartir en muchas plataformas para que vean cómo fue que engañaron a todos los puertorriqueños y la estupidez humana que hicieron los políticos en Puerto Rico tras algo que se llama el proyecto 1003, donde le dicen a ustedes que Puerto Rico va a salir de la quiebra y eso es una mentira tan y tan grande que no quedó otra opción de nosotros buscar todos los medios y los mecanismos para poder encontrar la forma en que esto se va a explicar. Lamentablemente, quizás nuestra tecnología y nuestros recursos no son tantos, pero vamos a utilizar esta pizarra para yo explicarles básicamente, esto es bien básico, qué es la deuda pública, cómo nos metieron en la deuda pública y cómo nosotros podemos salir de la deuda pública, pero por qué no vamos a salir de la deuda pública con el proyecto 1003 que estas personas se inventaron. Sencillo, ¿qué es la deuda pública? Cuando un estado gasta más de lo que ingresa, necesita pedir prestado para poder pagar. Eso fue lo que pasó a Puerto Rico. ¿Y cómo se paga? Con sistemas tributarios. ¿Qué son los sistemas tributarios? Cofina es un ejemplo. Le ponen un impuesto a un producto de consumo y el dinero que se genere a través de ese producto de consumo, ellos lo van a utilizar para el pago de la deuda. ¿Cuándo un país no puede emitir deuda pública? Cuando el producto interno bruto es igual a la deuda pública. Se dice equivalente. La deuda pública de Puerto Rico está en 122 mil millones de dólares cuando usted une los retiros con la deuda pública corriente. El producto interno bruto de Puerto Rico es alrededor de 104 a 107 mil millones de dólares. La deuda pública, 122 mil. ¿Qué significa? Que Puerto Rico debe más de lo que ingresa. ¿Cuál es mi problema con esto? Que al Puerto Rico tener un modelo político distinto porque es colonial, el producto interno bruto no es la realidad de lo que genera el país. La realidad nuestra es lo que está bajo el producto nacional bruto, que son 70 mil. Así que Puerto Rico está literalmente dos veces por encima de su capacidad de generar dinero en el endeudamiento público. Como tú sales de la deuda pública, tú tienes que aumentar el producto interno bruto porque tus fuentes de repago son las que van a hacer que tu sistema económico fluya. Pero usted necesita aumentar los niveles de producción para que cuando el Estado comience a generar capital por recaudos sea mayor porque tu capacidad de producción aumenta. Y eso hace y logra que tú no tengas que ir a los mercados a estar pidiendo deuda pública porque tu capacidad de ingreso va a aumentar. Por años ustedes escucharon Hacienda que los recaudos estaban por debajo de lo estimado. ¿Verdad que sí? Por décadas. Estas personas emitieron deudas públicas sobreestimando esos recaudos. Pues ¿Qué hicieron ahora en el proyecto 10-0-3? Lo mismo. En vez de aumentar el producto interno bruto, que se los voy a explicar rapidito, ¿Cómo tú sacas el país de la crisis financiera? Aumentando el producto interno bruto. ¿Cómo tú lo aumentas? Con aumentos en producción. ¿Qué tú haces? Cuando tú aumentas producción, generas exportaciones. Aumentan las empresas. Y por ende, la oferta laboral va a aumentar. Usted va a ver que hay más trabajo. Y esas personas que trabajan pagan contribuciones. Así que aumentan los recaudos del Estado. ¿Y qué hizo Puerto Rico con el 10-0-3? Garantizar pago a la deuda con el consumo. Y le llamaron instrumento de valoración contingente. Esto fue lo que hizo el proyecto 10-0-3. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando yo les expliqué. Que con el 10-0-3 inventaron algo que se llama el instrumento de valoración contingente. Este instrumento se utiliza en economía buscando cosas que tú no puedes predecir. Por eso es el más mediocre. Por eso se fue lo que usaron los políticos puertorriqueños. Cuando usted ahora compre gasolina, aceite, cualquier producto. El ron, el ron, ese dinero que se genera va a ir para la emisión de deudas públicas nuevas. Porque como sistema tributario van a garantizar el pago a esa deuda. ¿Y qué hicieron los políticos en Puerto Rico? Cayeron en las garras de la banca. Esto es lo que dice ese proyecto. ¿Algún político de este país le dijo a ustedes que van a aumentar el Producto Interno Bruto? O en el mejor de los casos, el Producto Nacional Bruto. ¿Alguien le dijo a usted esto? Mírenlo bien. No. Pues te cogieron de pendejo. Y eso fue lo que hicieron. Te dijeron que habían 10 elementos principales. 10 elementos. 10 elementos. No los voy a escribir los 10. Ellos negociaron 10 elementos. Dentro de esos 10 elementos te pusieron. Los retiros. Municipios. Incluso esto es para la basura. 500 millones para la UPR. La Universidad de Puerto Rico no puede pagar el dinero que necesita para poder funcionar y correr ahora mismo. Ellos te están diciendo a ti que en el 2052 tú estás en 500 millones de dólares. Que de aquí a décadas usted va a seguir como un dinero inferior al que usted tiene hoy día. Estas cosas no son el Producto Interno Bruto. No. Estas cosas agravan el gasto público sin usted tener una fuente de ingreso mayor por producción. Porque te lo van a poner a empujar en el instrumento de valoración contingente. Ahora estamos entendiendo. Y cuántas veces se le dijo esto y se le explicó. Hasta la... ¿Qué dijo hoy la Junta de Control Fiscal? Donde tipos como Tomás Rivera Chávez están celebrando... ¿Quién no entiende esto que yo les acabo de explicar? ¿Usted sabe lo que le dijo la Junta de Control Fiscal hoy al país? Muerta de la risa. Después que leí el proyecto, estamos listos para emitir deuda pública. En ningún momento dijeron, estamos satisfechos con las pensiones. Los municipios van a tener dinero para el basura. Estamos satisfechos porque hay 500 millones para la UPR. Lo que dijeron fue, estamos satisfechos y vamos a ir a emitir deuda pública. Dije desde el día uno que el proyecto 10-03 era para emitir deuda pública. Que esto no tenía nada que ver. Esto era un engaño que ellos tenían en ese proyecto. Hicieron caso. Hoy la Junta de Control Fiscal nos escupe en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Un algo tan elemental. El pueblo y los políticos de Puerto Rico lo que hicieron en las espaldas. Nos traicionaron. Y yo no sé qué más hacer para que el pueblo. Y hay muchos que celebran. Muchos que celebran de una manera. Que me discapu. Me discapu. El pelotero de Grandes Ligas Rosario. ¡Puñeta! Esto es lo que nos van a hacer. Nosotros no vamos a salir de la quiebra porque estos tipos nos cogieron y nos endeudaron a perpetuidad. Sin sistemas de producción donde nosotros aumentemos nuestra capacidad laboral. Nuestras empresas. Nuestras empresas. Estas personas. Simplemente destruyeron tu futuro. El mío. El de mi hijo. Y el de mi nieto. Con un sistema tributario. Cargado a todo el modelo de consumo. Porque como en Puerto Rico lo que tenemos es una economía de consumo. Se les hace bien fácil poner un impuesto a cada artículo que tú tienes que comprar. Y ahora en los supermercados tú vas a ir a buscar cosas que no vas a poder pagar. Porque ellos van a emitir deuda pública nueva. Así que a todos los políticos de Puerto Rico que hicieron esto. Felicidades. Acabaron de entregar a su país. La Universidad de Puerto Rico ahora va a estar en riesgo. Los municipios están fritos. Porque lo único que van a tener dinero para recoger basura. Cuando la basura estaba en el Capitolio haciendo esto. Y los retirados. Lo siento mucho. Pero en ningún momento se hizo algún sistema tributario. O alguna fuente de ingreso o de inversión. Para que esa cantidad de dinero recolectara. Fuera el pago del retiro y que aumentara a futuro. Como aumenta la inflación. No lo hicieron. Nos endeudaron. Y la Junta de Control Fiscal ganó. ¿Quién ganó? La banca. Porque la Junta de Control Fiscal vino a trabajar para la banca. ¿Lo estamos entendiendo? Pedro Pierluisi no es el abogado de la Junta. Pedro Pierluisi era el abogado de la banca. Que utilizaron un instrumento que le pusieron Juntas de Control Fiscal. Para garantizar el pago a la deuda. Porque eso fue lo que hicieron. Le dieron garantía. Adicionar a una deuda ilegal que habían emitido. Que sobrepasaba el 15% establecido por la Constitución. Que fueron 6.235 millones. Lo último. Pues adicionar a pagar esa deuda ilegal. Te pusieron el instrumento de valoración contingente. Para emitir deuda pública. Bravo. Los políticos volvieron a engañar a Puerto Rico. Y nos vamos a joder. Para adelante siempre para adelante. Compartan esto. Porque esto no se lo va a explicar nadie. Ni en la universidad. Ni en la escuela. Ni en ningún político de este país. Le va a explicar eso. Así que por favor compartan. Ya saben que Facebook nos limita. Pero cada vez que ustedes lo comparten. Se vuelven ustedes dueños de la opinión pública. Y la opinión publicada. Se la pueden dejar a los medios corruptos de este país. Como nos dio uno. Buenas noches.